Sí, creo que sí, Savage, pero no sé. Se nota. ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Está muy cerca! ¡Fuelta más fuerte! ¡Por espaldas! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Lostó el lead! ¡Changing Mag! Andale Campero Es para que no crucen De hecho van a estar responiendo del otro lado Oh, buena Oh, mami, loco Oh, mami, loco Lo que es que no mas se muere la campeada Me pueden esperar Es que no, yo no puedo jugar asi gente Es lo que no me gusta de dolar por equipo Yo soy muy desesperado No me puedo quedar a campear en un lugar Si mueve para larga de A Me va a estar esperando uno alli Esta gente no nos rushea Ahi si mira que hay uno No, mames Se mato el Nintendo Se mato el Nova Menos de bazooka Oh, mames Por espaldas Aguas, aguas Buena, buena Ya lo mataron Yo todavía tengo mi racha de De las mosquitas Todavía no lo voy a activar Va a esperarme un... Trucha, trucha Venga, venga Buena, buena, buena Más seguro que va a haber uno por aqui Pero miren, miren, miren El trofe Oh, buena, lo agarre Ellos juegan muy lentos Vamos ganando por dos, bajita Buena Lo No Te Te Tra Since ¡Aquí está! ¡Reloading! ¡Coverme! ¡No hay una trucha! Oh, pero que Me lo chinguea el Jokesta Uh, uh, uh Pero quiero remontar el M.T Watchen, watchen esto Ese fue el Jokesta Que violada que le di Tengo la lead Reloading Let's go this way It's too close Fight harder We've taken the lead Time for the lead Changing mag We lost the lead It's too close Fight harder We lost the lead Time for the lead I'm hurt We lost the lead We lost the lead Enemy shock RC is coming Enemy UAV spotted Molotov is ready It's too close Fight harder Enemy shock RC has been destroyed We lost the lead Friendly Molotov out Changing mag Changing mag ¡Suscríbete al canal! 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 Reloading, cover me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!